La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Himnos cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Himnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno la Iglesia de ayer La historia detrás del himno Herbert Buffum era hijo de John Wesley Buffum y Alice Ann Mayory. Nació en Illinois el 13 de noviembre de 1879 y se casó con Lily May Fassett. Después de mudarse con su familia a California y convertirse a Cristo a los 18 años, Buffum sintió un llamado al ministerio. Tenía credenciales ministeriales con la Iglesia del Nazareno y era un evangelista pentecostal de santidad. También fue un compositor prolífico con muchas canciones inspiradas en su experiencia personal. Tenía 10.000 canciones en su haber, 1.000 realmente publicadas. Vélivy y Org de Ripley afirmó que una vez escribió 12 canciones en una hora. Aunque era un músico talentoso, Buffum no recibió formación musical. Vendió la mayoría de sus canciones por 5 dólares o menos. Cuando Buffum partió a la presencia de su señor, el 9 de octubre, en Los Ángeles, California, el periódico de circulación diaria Los Ángeles Times lo llamó el rey de los escritores de canciones gospel. Fue enterrado en el parque conmemorativo de Balaya, Los Ángeles, California. En su epitafio dice He peleado la buena batalla. Algunos de sus signos son En la ciudad donde el cordero es la luz, Mis ovejas conocen mi voz Y la iglesia de ayer, entre otras. La versión libre en español del himno La iglesia de ayer fue producida por el pastor de la iglesia bautista reformada Los Lagos, Alexander León. La letra del himno La iglesia de ayer a la cual damos paso a su lectura a continuación procura denunciar la decadencia evangélica haciendo un llamado para volver a las sendas antiguas. Oh, cuán bello el recuerdo de la iglesia de ayer, como el pueblo cristiano adoraba al Señor, sencillez, reverencia, pero gran fervor al entrar en la casa de oración y lo oro. Y qué himnos cantaban en la iglesia de ayer y elevaban plegarias reverentes a Dios, pecadores convictos se rendían allí, el mundo abandonado para Cristo seguir. Era un culto sencillo en la iglesia de ayer, donde se percibía la presencia de Dios. El Espíritu Santo en cada sermón exaltaba a Cristo revelando su amor. El Señor nunca cambia, su palabra es fiel. A las sendas antiguas hoy debemos volver. Estrategias humanas hay que rechazar. La ley y el Evangelio debemos predicar. Era un culto sencillo en la iglesia de ayer, donde se percibía la presencia de Dios. El Espíritu Santo en cada sermón exaltaba a Cristo revelando su amor. Oh, cuán bello el recuerdo de la iglesia de ayer, como el pueblo cristiano adoraba al Señor. No, tencilla es reverencia, pero gran fervor, al entrar en la casa de Horacio Milo. Y que himnos cantaban en la iglesia de ayer, y elevaban plegarias referentes a Dios. Pecadores convictos se rendían allí, y el mundo abandonando para Cristo seguir. Era un culto sencillo en la iglesia de ayer, donde se percibía la presencia de Dios. El Espíritu Santo en cada sermón exaltaba a Cristo revelando su amor. Yo fui uno de aquellos que en la iglesia de ayer Escuché el Evangelio y sentí su poder. Cristo fue predicado y su gran redención. Hubo gracia abundante, recibí salvación. Muchos ya se adaptaron a la modernidad, sin pensar se rindieron ante la vanidad. Y dejaron la Biblia y su centralidad, por entretenimiento y mundanalidad. Era un culto sencillo en la iglesia de ayer, donde se percibía la presencia de Dios. El Espíritu Santo en cada sermón exaltaba a Cristo revelando su amor. El Señor nunca cambia su palabra, La guerra es fiel a las cenas antiguas, hoy debemos volver. Estrategias humanas hay que rechazar, la ley y el Evangelio debemos predicar. Era un culto sencillo en la iglesia, de ayer, donde se percibía la presencia de Dios. El Espíritu Santo en cada sermón exaltaba a Cristo revelando su amor.